Los países latinoamericanos, a pesar de estar estancados en el tercer mundo económico, muchas veces han demostrado dar un gran esfuerzo para poder surgir. Sin embargo, esto nunca es suficiente. Gracias a esta impotencia e ineficacia emprendida por muchos gobiernos, han creado nacionalismo o separatismo en muchos estados, provincias o departamentos latinoamericanos. Muchos territorios creen que pueden autogobernarse de una manera mucho más eficaz que los gobiernos actuales, y es por eso que en la América Latina podrían aparecer nuevos países en los próximos años. A continuación, te hablaré de algunos. República de Baja California La Baja California es una región de México que comprende dos de sus estados. En esta región siempre ha existido el nacionalismo, y en una ocasión durante el gobierno de Porfirio Díaz, buscaron separarse por la fuerza, pero este alzamiento fue aplastado. Sin embargo, desde 2013, se ha creado un movimiento independentista baja californiano, debido a una reforma tomada por el presidente Enrique Peña Nieto, que elevó el desempleo muchísimo en la región. Esto llevó a los baja californianos a avivar su nacionalismo. Ya han diseñado su propia bandera, así como también su moneda, y tal parece ser que tienen en mente tener muy buenas relaciones con los estados unidos, debido a que esto les traería mucha prosperidad económica. Estado Mapuche Los mapuches son uno de los estados indígenas más numerosos de Sudamérica. Durante la conquista de América, los mapuches evitaron ser conquistados por los españoles. Así que gracias a esto, a diferencia de otros pueblos nativos, consiguieron mantener su cultura y tradiciones intactas durante muchos años. Sin embargo, luego de la emancipación americana, el territorio del pueblo mapuche fue dividido entre Argentina y Chile, dando así fin al Gualmapu. Sin embargo, tras los constantes abusos que sufrieron estos nativos, en toda su historia republicana, especialmente durante las dictaduras militares de Argentina y Chile, el deseo de este pueblo de ser independiente se intensificó muchísimo más en los últimos años. Hoy en día, tal parece ser que los nacionalistas mapuches cuentan con un gran aliado. República del Zulia Cuando se habla de fracaso, de pobreza y de dictadura en Latinoamérica, no se puede evitar hablar de Venezuela. Y es que este país va de mal en peor en todos los ámbitos. Durante un tiempo, en los años 1860, el estado Zulia de Venezuela tuvo una pequeña autonomía dentro de Venezuela. Sin embargo, estos con el tiempo perderían esto, y se volverían un estado más. Debido a la crisis en la Venezuela bolivariana, el nacionalismo Zuliano ha crecido mucho. Y es que el Zulia es una de las regiones más ricas en Venezuela, hablando de recursos naturales. Los Zulianos se dieron cuenta de esto, y han buscado fomentar el deseo de la independencia entre los demás Zulianos. Además de eso, también parecen tener ambiciones de expansionismo en Venezuela. República Riograndense El Río Grande del Sur es una región de Brasil, que durante la época imperial brasilera, fue escenario de muchos conflictos bélicos importantes, como la guerra del Brasil, o la guerra de la Triple Alianza. Muchos riograndenses poco a poco se vieron más cansados de esta política imperialista que gobernaba su nación. Así que decidieron lanzar un movimiento separatista, que terminó en una guerra donde la República Riograndense consiguió independizarse de Brasil durante unos 10 años, que fue lo que duró el conflicto bélico. Cuando finalmente los riograndenses en 1845, se unieron nuevamente a Brasil con el fin de terminar este conflicto. Tras varios años, un movimiento llamado El Sur es mi país, iniciado en 2014, planea traer de vuelta a esta extinta nación. República de Puerto Rico Muchos ya saben del estatus político de Puerto Rico, y para los que no, pues simplemente se los resumo como que Puerto Rico no es una nación independiente, es un estado más de los Estados Unidos. Puerto Rico fue parte de España hasta finales de 1900, cuando finalmente tras una guerra, España le dio la isla a Estados Unidos. Desde ese momento, Puerto Rico siempre tuvo deseos de ser independiente como todos los países latinoamericanos. Este nacionalismo puertorriqueño tuvo muchos encuentros violentos contra las fuerzas estadounidenses durante la Guerra Fría. Debido a que la ideología separatista puertorriqueña, siempre se ha visto ligada con el socialismo y con la izquierda política. Cada cierto tiempo, se hace un referéndum para saber si Puerto Rico sigue o no en los Estados Unidos. Y hasta ahora, parece que a los puertorriqueños les va muy bien dentro de los Estados Unidos. Como puedes ver, América Latina tiene muchas zonas inestables que necesitan más atención de sus gobiernos, para así satisfacer sus necesidades de una manera más eficaz. Si el video te gustó, por favor, dale like y suscríbete. Comparte este video con tus amigos y hasta la próxima.